Bien largo pero bien descriptivo de todo lo que pasa ahí en ese festival, porque realmente es en la escuela, se trabaja interdisciplinariamente porque no solamente está lengua y literatura trabajando, sino que también las otras áreas participan y realmente es de coparticipación entre los estudiantes porque se vinculan entre los diferentes cursos para llevarlo a cabo. La verdad que se trabaja de manera muy colaborativa y es parte de la idea principal. Y queda esta sigla que también tiene que ver con lo que va a pasar esos días que es Felices. Estamos felices y estamos ansiosos porque es un festival que fue creciendo del año pasado a este. Hemos recibido el apoyo de escritores muy importantes para nosotros que los estudiantes han estado abordando, como es el caso de Santiago Esperanza, que es un autor joven, de un libro policial, Tu Amigo Invisible, 1 y 2. Nos han mandado ahí su apoyo y probablemente en los años que vienen también puedan participar de manera presencial. La autora Agustina Bascarrica también, de alguna manera en la madrina de nuestro festival, acompañándonos, es la ganadora del premio Clarín 2017 con su famosa novela Cadáver Exquisito y es una de las representantes más importantes que tenemos hoy en día y también hemos recibido el apoyo de lo que sería el gótico o la literatura de horror, si se quiere, si le podemos poner ese título. También hemos recibido el apoyo de Luciano Lamberti, escritor cordobés, ganador del premio Clarín a la mejor novela del año pasado, en 2023. La novela se llama Parenchizar un pasador. Y también por Rafael Estreger-Gur, que es un dramaturgo, actor y miembro de la Academia Argentina de Letras. La verdad que todas estas personas, entre otras, que nos siguen llegando sus felicitaciones, apoyos, pequeñas conferencias que vamos a estar pasando de manera virtual, a nosotros nos pone muy contentos porque a todos les pareció que es una propuesta importante, interesante, para que los jóvenes sigan acercándose a la literatura. Que hay como una idea general como que los estudiantes o los jóvenes de hoy en día no leen y de hecho sí leen, tal vez en otros soportes, que no es hoy en día el libro de papel tanto, pero sí leen y están atravesados por historias y hay una prolífica literatura juvenil que está disponible y que lo único que tenemos que hacer es, desde el mundo adulto, un poco acercárselas, ¿no? Y creo que la escuela es el espacio ideal para eso. Así que vamos a estar ahí compartiendo diferentes cosas, entre ellas, por ejemplo, una olimpiada de literatura, diferentes cursos, han tomado obras clásicas de la literatura y se les hace preguntas sobre eso, y bueno, y en cada caso habrá un ganador, después va a haber una comedia musical que han escrito los estudiantes con las profes y van a interpretar ahí, van a poner en marcha y en escena lo que han estado ensalzando hasta ahora, entre miles de propuestas más, así que la verdad que estamos muy contentos, porque nos damos cuenta que es una escuela muy en movimiento, es una escuela viva, estamos todo el tiempo generando y haciendo cosas que de alguna manera también nos hablan de que en educación hoy en día necesitamos movernos para innovar y para poder motivar, que lo que más queremos es captar la atención de ellos. Tenemos muchas competencias desde la escuela y una es, por ahí, la inteligencia artificial, la tecnología que crece de manera desbordada, las redes sociales, pero bueno, con propuestas potentes uno a veces realmente logra que ellos sean los protagonistas de esta historia y de esta tercera historia por el secundario. Y bueno, en todo esto estamos. ¿Eso es totalmente abierto para la comunidad también? ¿A partir de qué horas que se va a realizar? En este caso no es abierto para la comunidad, lo hemos hecho como de manera simplemente escolar, por el momento, pero tenemos proyección a que el año que viene podamos hasta incluso presentarlo, por ejemplo, en el salón, en un lugar, en una estación más grande donde podamos recibir a todas las escuelas y también a la comunidad en general. Pero este año va a ser el día miércoles, en el turno más que nada de la mañana, de 10 a 14 horas, y van a estar trabajando todos los estudiantes haciendo la muestra de las diferentes propuestas que tienen con respecto a la literatura. Estamos contentísimos y también después compartiremos por redes las diferentes cosas que los chicos van a ir produciendo, que seguramente van a estar más que interesantes.